Nos encontramos con el chef Sebastián Ravrik de la Universidad de Reggio Montana. ¿Cómo se siente de los resultados obtenidos en la muestra gastronómica y además en el Iron Chef? Bueno, la verdad muchas gracias por hacernos la nota, siempre muy amable. La verdad lo de la muestra, un sello registrado, una marca registrada, donde tenemos una gran concurrencia, un gran entusiasmo de los alumnos y se ve reflejado hoy en día en la enclanada del salón, del evento. En cuanto al concurso, ya que podemos decir algo que lo venimos haciendo hace más de 4 años o 5 años y hay mucho entusiasmo del alumno, se hizo un concurso previo y bueno, ahora acaba de terminar, los chicos ya salió un ganador y muy buena dinámica sobre todas las cosas que les sirve a ellos para estar preparados para nuevos eventos a futuro, ¿no? Y es toda una tradición la muestra gastronómica en la UR, ¿qué más sigue? ¿Qué novedades? ¿Qué más sigue? Bueno, en esta ocasión solamente hacíamos muestra gastronómica en concurso, en esta ocasión quisimos interactuar un poquito más, que la gente interactúe un poco más, colocamos una conferencia de chocolate donde el chef Mario Ruiz, quien es chef de nuestro staff de maestros, está haciendo decoraciones de chocolate, en esta ocasión está haciendo un árbol de cacao en chocolate, luego una serie de conferencias, la cual tenemos una conferencia de vainilla, una conferencia de cómo preparar un chef hacia el futuro y también una conferencia de caramelo soplado. Sí, quisimos interactuar, digamos, quisimos que la gente no se vaya tan temprano, no es que ya comieron y me voy, es decir, quedarse un ratito más viendo este tipo de conferencias, ¿no? ¿Cómo fue la expresión de los jóvenes, de los estudiantes, hacia esta muestra o hacia esta exposición? Muy buena, realmente siempre los chicos están muy predispuestos, yo creo que los chicos están hambrientos de nuevos retos, y a medida que uno le plantea un nuevo reto, ellos muy entusiasmados toman acción en ellos, ¿no? Realmente no me queda a mí en lo personal que agradecerle a todos los chicos de gastronomía, de turismo, porque sin ellos no se hubiese hecho nada de esto. ¿Qué le deja de aprendizaje el trabajo de los alumnos hacia la institución de la Universidad Regio Montana? Yo creo que es un buen aprendizaje, y sobre todo le sirve a ello para su futuro. Más que nada en cuanto a la logística, le sirve mucho para aprender sus tiempos, para controlar sus tiempos, sus traslados, para controlar sus alimentos, sus temperaturas. Un muy buen ejercicio, ¿no? Dios quiera que este ejercicio lo hagamos tres veces al año, pero lamentablemente ahora lo estamos haciendo uno. No se puede hacer muestra gastronómica, pero podemos buscar otra alternativa para generar tres ejercicios, uno en cada tetra, ¿no? Excelente. ¿Algo más que se agregar? ¿Algunas felicitaciones para los alumnos? No, muchas gracias Telma, que siempre nos apoya. Y a ustedes también.